Ya sabe, si o no, si usted se muere que se la bese, hágale pues un besito. Epa Colombia cada semana explota las redes sociales con las publicaciones que hace, pero el de este fin de semana sería uno de los top de la influencer. Epa y Lina Tejero se dieron un beso. Todo sucedió en medio de la fiesta de cumpleaños de Lina Tejero. Tuvieron un momento para conversar y cumplir uno de los sueños de Epa, así como lo escribió en su cuenta de Instagram. En la charla, Lina le dice a Epa, Usted se muere que yo la bese, hágale pues, y se abalanzan las dos para darse el beso en la boca. Después repiten con un par de picos, a lo que la actriz dice, Amiga, ¿otro? Porque yo soy generosa, amiga. Amiga, amiga, porque yo soy generosa, amiga. Otra amiga. Pero sin colocar la mano otra vez. Ya dijo, Navidad, Año Nuevo. Antes de terminar el video, Epa le hace fieros a Aida Victoria Merlano por lo sucedido, pero la influenciadora barrinquillera no se quedó atrás y dijo que ella ya se había besado con la actriz. La empresaria y la actriz ya habían tenido un encuentro cuando Epa invitó a Lina a sus bodegas y le expresó el gusto por ella. Amiga, ¿y de momento no tengo que ser como las chicas? No. De momento. Estoy solo con hombres. Y momento. O me va a hacer cambiar de opinión. ¿Qué opina del video? No. 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 No.